Y es que vamos a hablar en este momento de economía, pero una economía más entendible, más digerible para quienes no somos expertos en esta área. Principalmente vamos a hablar de las pymes, que por su sigla significarían pequeñas y medianas empresas, asociadas precisamente a capitales que van de una u otra forma por iniciativa propia. Vamos a conversar de la bancarización, la modernización y sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos de tecnología que ya las pymes, no por ser pequeñas o medianas, no las tienen, que las grandes sí, ya es un espectro mucho más amplio. Nos acompaña en nuestros estudios, ya lo van a ver con nosotros, el señor Carlos Corominas, ahí está, es director de productos para pymes de visa. Bienvenido, gracias por acompañarnos, señor Corominas. Un gusto, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, veíamos entre las notas que enviaban parte de quienes tienen que ver con este tema de la bancarización y la economía, que se ha hecho un estudio por quinta vez para medir cómo están las pymes en América Latina, pero concretamente en el caso Centroamérica, en los países Costa Rica, Panamá, los países sísmicos, y veía que las cifras son bastante importantes en cuanto a que, como decía, no por ser pequeñas y medianas empresas, pareciera que no tienen, por ejemplo, un datafón para poder pasar una tarjeta de crédito o que se ciñen solamente por efectivo, esto es cosa del pasado. Cuéntenos, en esta quinta vez que se hace el estudio, cómo se ve con las otras cuatro anteriores. Mira, todo viene en crecimiento, este estudio se lleva a cabo en toda América Latina y el Caribe. Como dices, hoy día enfocaremos un poquito a los resultados de Centroamérica, que es de lo que estamos presentando, y viene en franco crecimiento, vemos cada vez a las pymes, y agrego el mi, porque creo que es muy importante entender que todo este segmento, las micros representan casi el 90% del total de empresas en cualquier país de Latinoamérica y del Caribe. Ahora bien, disculpe, pymes, pequeñas y medianas empresas, mi pymes, micro, pequeñas y medianas empresas, o sea que el espectro es mucho más amplio. Es más amplio, es correcto. Y de hecho este estudio abarca todo ello, desde las micros hasta las medianas, y como bien mencionabas, cada vez el tema de bancarización viene en crecimiento, el tema incluso ya en productos específicos para la empresa también viene en crecimiento, si bien es cierto, todavía ahí existe una buena oportunidad para las instituciones bancarias, y para las pymes de entender los beneficios de estos productos, todo viene en crecimiento. Aunado en paralelo, con todo lo que viene también creciendo en las mi pymes, y hago mucho énfasis en la mi, porque incluso en la micro, vemos cada vez más computadoras asignadas al negocio, más teléfonos celulares asignados al negocio, y más internet en el negocio. Entonces, claro, teniendo ya toda esta plataforma, permite que con los medios electrónicos de pago, se haga esa sinergia que permita mayor productividad en todos estos tipos de empresas. Bueno, acá entre las notas que puedo compartir con ustedes, por ejemplo, me llama la atención que se realizaron un total de 1.550 encuestas en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana. Desde ahí es que se pueden obtener los datos que el señor Corominas nos está esgrimiendo. Y por ejemplo, hay aspectos importantes como bancarización, que el 82% de las mi pymes están bancarizadas, o sea, tienen plataformas, cuentas bancarias, no por ser pequeñas, de una u otra forma, digamos, apuntan en un papel o llevan la contabilidad manual, sino que ya se asesoran con áreas documentadas y áreas tecnológicas importantes. Sí, fíjate qué interesante es este dato que tú mencionas, porque el 82% que hemos identificado en el estudio de que las mi pymes están bancarizadas y que es cierto, sin embargo, esto es con productos de personas. Es decir, sí tiene una cuenta corriente personal, tiene una cuenta de ahorros personal, tiene una relación bancaria, pero muchas veces con un producto de personas. De ese 82, solamente el 31% tiene una relación bancaria con productos para empresas. Entonces, esa es una oportunidad que vemos muy amplia para todas las instituciones financieras de tener los productos idóneos para estas mi pymes, y a la vez de las mi pymes, en base a mucho de educación financiera, migrar hacia estos productos que les permitan separar sus finanzas personales de las empresariales. Muchas veces la parte de las mi pymes suelen mezclar sus gastos personales con los empresariales y eso les lleva a problemas financieros. Bueno, estos temas son quizás un poco escabrosos o ásperos, digamos, para la mayoría de las personas, sobre todo, insisto, quienes no somos economistas, cuando hablamos de términos como pymes, mi pymes, impuestos, estadísticas, porcentajes, realmente suena como un poco pesado. Pero la intención de esta entrevista es precisamente hacerle llegar a usted como televidente las herramientas que tiene, si quiere, por ejemplo, estructurar una mi pymes, si tiene una mi pymes, o si de una u otra forma necesita una pequeña y mediana empresa, o si pasa a ser agregado de una pequeña o mediana empresa, o micro pequeña y mediana empresa, para que sepa que tiene un abanico de opciones tecnológicas y también de banca para poder hacer su negocio más rentable. Por ejemplo, me llama la atención, señor Corominas, y estamos conversando con Carlos Corominas, quien es director de productos para pymes de Visa. Visa, pues, evidentemente es una firma prestigiosísima en cuanto a temas de tarjetas de crédito, emisión de bonos y todo lo que son instrumentos de pago. En el caso de la permeabilidad de Visa para con las mi pymes, ¿cómo es? Es decir, ¿la gente tiene mucho más acceso, por ejemplo, a realizar procesos bancarios a través de Visa? Mira, qué bueno que mencionas el tema. Visa es, en realidad, una red de medios de pago. Entonces, lo que nosotros hacemos es apoyar a las instituciones bancarias, que son en realidad con quienes nosotros trabajamos directamente, con la finalidad de diseñar productos específicos para ciertos sectores, en este caso para las mi pymes. Entonces, lo que nosotros ayudamos es trayendo toda la infraestructura y el conocimiento del segmento, sentándonos con las instituciones financieras para elaborar los productos que puedan ayudar a las mi pymes. ¿Y qué ofrece Visa a las mi pymes, que no tiene, por ejemplo, otra firma u otro compendio de pago? Sí, qué bueno que lo mencionas. Nosotros, por ejemplo, en nuestro website, que es específico www.visaempresarial.com, ahí todas las mi pymes van a encontrar una serie de seminarios interactivos, tenemos más de 20, enfocados a desde cómo crear un negocio, cómo llevar las finanzas en el negocio, cómo comercializar sus productos o servicios, etc. Tenemos mucha información muy rica que ofrecer a las mi pymes, todo esto es gratuito y está muy fácil de digerir. Como bien decías, a la vez, utilizando tus palabras de que a veces esto es un poco escabroso o complicado, la realidad es que ahí está muy digerido, muy fácil de entender con muchos ejemplos y además uno le puede poner pausa en el momento que uno quiera, pero viene lleno de ejemplos, es muy gráfico y todo esto le permite a las mi pymes tener mucha información para tener un negocio con un mejor enfoque y con un mayor crecimiento. Ahora, señor Corominas, cuando una persona quiere estructurar, por ejemplo, una mi pymes o una pymes, es decir, una micro o pequeña y mediana empresa, se pregunta qué puedo hacer para gastar la menor cantidad de dinero posible, pero para tener la mayor retribución en el menor tiempo posible. Entonces, en ese sentido, ¿qué respaldo dan, digamos, firmas como visa? ¿O qué respaldo hay en el caso Centroamérica? ¿Cómo está Centroamérica en cuanto al tema? Bueno, entiendo que usted es oyendo de México, pero ¿cómo está Centroamérica comparado, por ejemplo, con mercados tan amplios, bursátiles como México? Mira, yo lo que siento es que de los mercados que se enfocaron primero en la parte de las mi pymes, el primer mercado de Latinoamérica-Caribe fue Brasil, con un enfoque ya fuerte, digamos, ¿no? Porque si bien es cierto, las instituciones financieras vienen trabajando con el segmento desde hace mucho tiempo, pero digamos que hubo un énfasis muy fuerte en el mercado brasileño. Después de ello, siguieron otros cuatro o cinco mercados, estamos mencionando Colombia, Perú, Argentina, México, y luego, luego, atrasito, o hasta más adelantado en ciertas otras cosas, por ejemplo, el caso de Guatemala. Guatemala, trabajando en la parte de las mi pymes, en la parte de aceptación, tiene unas soluciones impresionantes, muy buenas, muy robustas. Sí, porque a la gente también le da miedo cuando tiene una mi pymes o estructurarla, el que lo vayan a rechazar para un crédito, el que le pongan, por ejemplo, muchos obstáculos en cuanto al tema de obtención y financiamiento, y eso es lo que inhibe un poco la realización de las pymes. Eso es mucho de lo que ayudamos a las instituciones financieras, del cómo sí se les puede prestar a las mi pymes, a pesar de que no tengan mucha documentación, a pesar de que no tengan mucha educación financiera, etcétera. Les brindamos toda esa información a ambas partes, con la finalidad de que se vea el cómo sí, ¿no? El cómo se le puede dar, y esto resumido en la palabra de inclusión financiera, como tal, traer a todas aquellas personas que están fuera de la banca a bancarizarse y ver los beneficios que les dan, entre otros, el financiamiento per se, ¿no? No hay nada mejor para financiarte que una tarjeta de crédito bien manejada. Bueno, mientras seguimos conversando en el estudio con el señor Carlos Corominas, quien es director de productos para pymes de Visa, vamos a colocar en este momento en nuestra pantalla, o no sé si en el monitor, el director va a indicarlo, la página, ahí está, de Visa Empresarial, que es la opción precisamente para que usted pueda ingresar y seleccione el país en el que está visitando la página y se documente, se familiarice, señor Corominas, con los términos y cómo impulsar esa pymes o esa mi pymes, que quería conversar además de un tema importante que también está en esos datos, y tiene que ver con el uso de herramientas electrónicas, es decir, correos electrónicos, internet, que es básico, pero también, por ejemplo, pagos vía online, que en el caso centroamericano está muy bien posicionada porque es una herramienta que promete Visa y que también ofrece otras marcas, pero que Visa tiene un posicionamiento importante en cuanto a pagos online y que las pymes están muy familiarizadas con el tema electrónico. Sí, es hasta de llamar la atención, el caso específico ahorita en el estudio, ver qué tan alto sale Costa Rica comparado con todo el resto de la región, por ejemplo, en el uso del Facebook para comercializar su negocio. En Costa Rica, el 45% de las mi pymes encuestadas dijo estar utilizando Facebook para comercializar su negocio. Muy bueno. En la región, considerando todos los otros mercados y en donde están los que tienen muchos años enfocados en este segmento, solamente es el 31%. Entonces, sí vemos que hay un uso bien fuerte hoy día de las mi pymes en todo lo que es medios electrónicos de pago. Y como mencionabas, no solamente en las redes sociales, sino incluso en las transferencias electrónicas, en el cual, por ejemplo, en las soluciones que mencionaba yo de Guatemala, tú puedes entrar a un mall virtual y hacer mucho transferencias B2B. El 65% de las transacciones se llevan a cabo entre mi pymes. Y entonces, todas estas transacciones se pueden llevar a cabo con apps en teléfonos móviles. Que no cuestan. Que no cuestan. Se pueden llevar a cabo en malls virtuales, en internet, que tampoco cuesta. Hay soluciones muy económicas hoy día ya con un dispositivo que se conecta al celular y lo convierte en un terminal punto de venta. Entonces, esto está permeando y está permitiendo llegar mucho más lejos en todo el tema de aceptación, que es la otra mitad. Si bien, es cierto, las instituciones financieras tratan y ayudan en colocando los plásticos, falta esa segunda mitad, que es la aceptación de los mismos. Qué importante eso que usted menciona. Ya para cerrar, señor Coromina, si es la familiarización de las pymes, de las mi pymes, con herramientas gratuitas. Porque, evidentemente, una persona que tiene una pequeña o mediana empresa no tiene un gran, digamos, potencial económico para invertir en publicidad, en costos de vallas y todo lo que son esas herramientas. Entonces, se hace de las opciones gratuitas que dan los medios online para poder vender y eso está muy, muy bien que lo hagan. Ahora, para una persona que quiera, por ejemplo, empezar un negocio, una mi pymes o una pymes, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para que su negocio sea rentable en cuanto a estos números? Es decir, familiarizarse con el tema electrónico. Sí, yo pienso que lo primerito es entrar en la página de visaempresarial.com, ver toda la sección, que es una sección bien amplia de cómo crear un negocio, cómo tener todo estructurado, el mercado objetivo, cómo definir el precio del producto o servicio. En fin, se le enseña todo cómo llevar un estado de resultados, cómo evaluar cada producto y la rentabilidad del mismo, porque creo que ahí es en donde la mayoría de las mi pymes cae en un error. Ahí los contadores se van a poner bravos porque se van a quitar el trabajo. No, fíjate que inclusive, qué bueno que tú lo mencionas, esa es la mejor relación que vemos. En el mismo estudio también sale que la mayoría de las mi pymes, lo único en lo que se apoya profesionalmente hablando es en un contador. En la contabilidad. Como que esa parte siempre se la deja a un contador externo y esa es la mejor sociedad. De hecho, nosotros tratamos siempre de llegar también a las cámaras de contadores y tratar de buscar esa alianza en donde ellos les enseñan a sus mi pymes la importancia de los medios electrónicos. Bueno, hay que tener cuidado porque si hay un error ahí en cuanto al tema de cálculos o libros puede haber una sanción por parte de las instancias tributarias nacionales. Ah, no, claro. Eso hay que siempre llevarlo con mucho control. Es correcto. Señor Corominas, muchísimas gracias. Un placer. Es un placer esperarlo por acá, tenerlo y también conocer de esta área tan importante que esperamos a nuestros televidentes le hayan servido muchísimo. Siempre está en su casa, a la orden. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego, gracias. Despedimos en nuestros estudios a señor Carlos Corominas, el es director de productos para pymes de la firma Visa, quien nos acompañó en nuestros estudios por veniente de México, explicándonos este abanico de opciones que usted, señor y señora, tiene si quiere estructurar un negocio o si ya lo tiene para que todavía está a tiempo entonces de familiarizarse con las herramientas tecnológicas que le van a permitir ahorrarse dinero y ganar más. Cerramos así este segmento de nuestro noticiero. Hacemos la pausa y cuando regresemos desde el set que corresponde a esta hora vamos a seguir informando. Así que acompáñenos, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!